Radio TV.mx presenta Pues muy buenas noches, mujeres divinas, pues ya estamos aquí en este miércoles en donde, pues Gina Cárdenas, ¿cómo estás, Suscrina? Muy bien, muchas gracias, Leti, pues ya casi se nos acaba el mes. El mes, el mes, ya, ya, este, ¿cómo dices? Enero, mes del dinero. Enero, mes del dinero, ya en febrero sacaremos nuestro, nuestro nuevo mantra. Nuestro nuevo mantra, pero pues también, en febrero también rima, ¿no? Sí, también rima, y en febrero todavía más dinero. Todavía más dinero, claro que sí, este, pues ya, sí, ya se acaba el mes, pero creo que vamos a acabar el mes bien. Sí, porque viene una luna nueva que nos va a impulsar a, pues con mucha luz y con mucho amor, ahora sí, digamos que, ahora sí como que vamos a empezar bien. Sí, claro, y hablando de lunas, pues la luna de enero fue la luna fría, y la luna de febrero la luna acelerada, por ahí, este, he visto ya algunos videos de compañeras brujas, donde nos enseñan a usar la energía de, a utilizar la energía de la luna acelerada para que nuestras metas lleguen más rápido. Lleguen más rápido, y además también empiezan los eclipses, ¿no? Sí. Que son como esos empujoncitos que da el universo para que vayamos logrando lo que queremos. Así es. Pero, pues hoy vamos a hablar de la luna nueva. Ok. De esa luna nueva. ¿Qué es tu especialidad, Leti? Los hechizos con luna nueva. Pues casi, casi. Ay, no. No hay, aquí, tú sabes que tú eres la bruja. Bueno, tus, tus decretos. El título, el título ese es tuyo. Los decretos con luna nueva. Los decretos con luna nueva. Este, el, bueno, a mí la luna nueva me gusta no hacerlos el mero día de luna nueva, porque es el día de luna nueva, pues ves que es el espacio de la nada, ¿no? Es el espacio del descanso. Es el espacio del descanso, de la nada. Si no, este, ocho horas después de que se inicia la luna nueva, ahí sí podemos comenzar con hacer nuestros rituales o aquello que propongo en luna nueva, que uno que ya se lo saben, es el cheque de la abundancia, ese no puede fallar. Y ese yo lo hago veinticuatro horas después. Y este, pero hoy quisiera empezar con un imán, con un imán del dinero, que se hace en luna nueva. ¿Y tú cuál nos traes? Bueno, pues en luna nueva, yo sobre todo, algo para descansar, para estar relajados y para prepararnos en salud para la luna creciente. Para la luna, así es. Entonces, comenzamos con el imán, ¿quieres? Sí, sí quieres. Porque yo, yo, este, te pedí que trajeras tus runas. Mis runas, aquí están. Y yo traje las, el oráculo de la, de los ángeles, porque recibimos muchos como comentarios en donde nos decían, pues que qué va a pasar, ¿no? Ah, ok. Entonces, yo quisiera que todas las mujeres divinas, este, pues estuvieran, bueno, no sé qué va a salir, ¿verdad? Pero yo creo que va a salir que esta crisis, como todas las crisis, son para crecer y son para que nos encontremos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con eso y les damos chance para que corran y va a traer, este, después. Entonces, en el corte, su papel, su pluma, para que anoten el ritual. Claro que sí. ¿Te parece? Recuerden que son cuatro fases de la luna, bueno, son nueve, pero son cuatro las grandes fases, luna creciente, luna llena, luna menguante y luna nueva. Ya hemos visto en otros programas que la luna creciente corresponde a la primavera o siendo mujeres a nuestra fase preovulatoria. La luna llena corresponde al verano y siendo mujeres a nuestra fase ovulatoria. La fase de luna menguante corresponde al otoño y mujeres a nuestra fase premenstrual y la luna nueva a nuestra fase menstrual y al invierno. Por eso es que en luna nueva, pues es como el invierno, es un momento de introspección, un momento, como habíamos dicho anteriormente, de descanso y es con lo que vamos a trabajar ahora. Muy bien. Entonces, ¿les damos primero el mensaje? Claro que sí. Y ya estamos aquí listos. Vamos a preparar, este, por mi parte, las cartas de Los Ángeles. Este es el oráculo de la guía diaria de Los Ángeles. Y Gina, pues claro que trae sus runas. Las runas, estas me encantan, me las regaló una amiga el año pasado, ¿te acuerdas que hice mi celebración? Sí. Y me las regaló el año pasado, me los llevó. Y están padrísimas porque además son de cuarzo. Son de cuarzo. Son de cuarzo rosa. Entonces, son unas runas muy amorosas. Muy amorosas. Muy bien. Entonces, pues aquí la pregunta va a ser, ¿qué podemos esperar los mexicanos durante este, durante este inicio, este ciclo nuevo, este nuevo, pues orden mundial, ¿no? Entonces, pues aquí estamos tomando nuestras cartitas. Uy, está precioso. Mira. Ay, qué bonito. Realmente precioso. Entonces, aquí Los Ángeles nos dicen que sí, que hay un nuevo, hay un nuevo cambio, que no es un error. Sin embargo, que vamos a encontrar nuevos socios y esto ya está divinamente orquestado para, este, encontrar y reconocer que es en nuestro interior, que es con nuestra familia, donde vamos a encontrar esa abundancia, ese confort y esa seguridad. Por tu lado, ¿qué te dice? Aquí nos dice que los mexicanos llevamos bastante tiempo pensando en que nuestra abundancia depende del exterior. Así. No hemos reconocido nuestros dones, nuestras habilidades y, pues, hemos desperdiciado demasiado tiempo peleándonos entre nosotros. Ajá. Lo que dice de los nuevos socios también aquí aparece y sobre todo el cambio. La fuerza del guerrero para tomar la espada e ir a nuevos caminos. Aquí es. Así es. Y fíjate que aquí también nos dice que no hay nada por qué preocuparse, que nosotros estamos al salvo en esta situación porque está en perfecto control de la divina providencia y el orden universal. Lo único que tenemos que hacer es infundir en nosotros pensamientos amorosos y emociones de sanación, que realmente lo más, lo mejor puedes lograr es influir a través de nosotros cuando nuestros pensamientos están enfocados. Muy bien, y aquí lo que determina esta tirada es paciencia, amor y reconocimiento de nuestros dones y nuestras habilidades. Muy bien, y aquí finalmente nos dice que llegará una lluvia de abundancia para sanar la situación financiera, que primero tenemos que quitarnos esa preocupación y ordenarnos hacia cómo crear y aceptar la abundancia, que es algo que realmente mentalmente en muchos de los mexicanos es el bloqueo, ¿no? El bloqueo. El bloqueo que viene, que trabajemos juntos, que la situación se va a sanar más pronto de lo que esperamos. Y miren, aquí está la lluvia de abundancia, que está hermosa la carta. Aquí creo, ahí salió bien. La lluvia de abundancia y todas están preciosas, mira. Y aquí el tema es sanar el pasado, dejar de creer como se creía en los tiempos antiguos, que de nosotros depende el exterior, de lo que nos pasa depende de lo que pasa en el exterior. Sanar nuestro árbol genealógico es algo muy importante, las creencias, esos dichos y refranes que a veces el que nace pa' maceta no sale del corredor, cosas que pues son como estarnos creyendo que estamos estrellando. Y autolimitando, sin embargo, también les comentaba yo a algunas personas que han ido al consultorio, que algo que me encantó y que ya se cuenta que en el momento en que lo estaba viendo me llegó hacia el... Ves que cuando toma el poder Donald Trump, al final grita a voz de jarro, Dios bendiga a América, ¿no? Pero nunca dice Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dice Dios bendiga a América. Entonces yo dije, pues sí, que Dios bendiga a América, porque yo soy América. Entonces... Se nos olvida que todos somos americanos. Todos somos americanos. América es un continente de la Patagonia hasta Alaska, todo eso es América. Entonces yo decía, pues bendito sea Dios. Qué bueno que se la pasa diciendo a boca de jarro que Dios nos bendiga, porque no sé si lo hace consciente o inconscientemente, o es su falta de geografía, pero nos está mandando luz. Es un poco como la costumbre de decir los americanos. Yo me acuerdo que me voy a voltear, si es que allá los americanos, es como creer que América solamente es Estados Unidos, pero no. De hecho, Norteamérica empieza desde México. Desde México. Ya México es Norteamérica. Así es, entonces, pues bendito sea Dios, los ángeles nos están diciendo, las runas nos están diciendo que hay cambio de creencias. Y a medida que nosotros las vayamos cambiando, vayamos asumiendo que sí somos poderosos, que sí somos inteligentes, que sí somos trabajadores y que no dependemos más que de nosotros mismos. Y cada uno desde su trinchera podemos trabajar juntos en un, pues en un nuevo orden mundial que nos va a beneficiar a todos. Así es. Muy bien. Bueno, pues me gustaría hacer una lectura, no nada más para México, sino para las mujeres. ¿Qué te parece? Ah, me parece bien. Estas, nuestras mujeres divinas. Ah, mira. Nuestras mujeres. Esta está todavía más bonita. Ay, esto de aquí está tirando. Es que estas son como amorositas. Hay un gran cambio, un gran despertar en la feminidad, que ya has estado desde hace bastante tiempo. Ya lo habíamos visto, de las mujeres es el despertar de esta tierra. A veces sentimos que las cosas no avanzan, sin embargo, es momento de cortar, de encerrar ciclos, por ejemplo, en caminar con paso firme, en reconocer la energía masculina que llevamos dentro, pero también la energía femenina, esa que es receptiva, esa que es amorosa. Para sanar, sanar, sanar por siete generaciones arriba y siete abajo. Ese es el mensaje de las runas. Las mujeres somos brujas, es decir, mujeres sabias y transformadoras. Transformadoras. Y es precisamente lo que ves que esto pues no puede fallar. Tú le preguntas al universo y como quiera que le preguntes, te va a contestar de una manera, este, pues integral. Y aquí también nos decía que hay que dejar ir el pasado. Dejar ir el pasado. Efectivamente tenemos que trabajar en quitarnos, eliminar todo aquello que nos ha estado limitando y simplemente fluir en este nuevo orden, en encontrar lo que tú quieres sin pensar, sin juicio de lo que fue o lo que no fue, de cómo jugué el juego. Y también sale la lluvia de abundancia que no solo nos habla de la situación financiera, sino también nos habla de cómo podemos sanar todo aquello que nos da ese poder creador. Y claro, mira, aquí estamos transformando con ese aire que dice tú siéntate y crea. Hermoso. Esta, esta preciosa que dice efectivamente todo va a ser muchísimo más fácil. Tenemos que reconocer que, este, como dice Gina, somos mujeres, somos transformadoras y transformamos a partir de alinear nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, como se lo repetimos cada ocho días, pero también a través de nuestra boca. Entonces, el poder de nuestras palabras es impresionante. Y el trabajo en equipo, como mujeres, nos sentamos en círculos simbólicamente hablando. Entonces, podemos empezar por algo muy sencillo, dejar de criticarnos entre nosotras. Así es. Puede ser algo muy importante, dejar de usar palabras poco amables con las otras, estén o no presentes. Claro. Podemos también formar clan, como dice mi amiga Tere Bermea y coautora, dándole la mano a la que sigue. Así es. Así es. Y también impulsando a la que sigue, ¿no? Exacto. Muchas, muchas veces que caemos. Tú puedes, reconociendo dones a las amigas. Reconociendo, reconociendo dones, pues a las amigas y a las alumnas y a... A las enemigas. A las enemigas también, ¿no? Claro que sí. Me gusta lo que hace. Ahorita recordé. Ay, no me acuerdo cómo iba, pero ¿te acuerdas que había una obra de teatro de mujeres? Este, entre mujeres, este, podremos criticarnos, pero jamás nos haremos daño. Algo así, ¿no? Algo así. Pero entonces, pues, podría ser entre mujeres podemos construirnos. 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 Acompañarnos. Acompañarnos. Darnos la mano, echarnos porras. Eso es una lealtad. Y puede funcionar muy bien para este año. Y pues nos vamos al primer corte. Así es. Y pues nos vamos al primer corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como dice Leti, la luna nueva es básicamente para descansar, entonces lo hacemos al otro día de que comienza la luna nueva. Cada luna tiene una energía mágica de tres días. Entonces, iniciando la luna nueva, digamos que inicia... Ahora va a ser, creo que a las 6.07. De hoy. Del 27. Ah, del 27. Entonces, el 28 a las 6.07 podemos empezar a hacer nuestro ritual. Los rituales de luna llena sí los podemos hacer un poquito antes y un poquito después. Tres días. Tres días antes y después. A mí en lo personal, los de luna nueva no, porque caeríamos en luna menguante, no me gusta hacerlos antes. Todavía despuesito. Sí, tienes razón. Digamos que si la luna llena va a caer un viernes, podemos empezar a hacer... Tenemos para hacer nuestro ritual jueves, viernes o sábado, o podemos hacerlo viernes, sábado y domingo. Así es. Así es la energía. Igual el de luna menguante. Si la luna menguante cae en jueves, igual empezamos el miércoles o lo hacemos el jueves o el viernes o jueves o viernes o sábado. Son tres días en que la energía funciona muy bien. Muy bien. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, les recomiendo que consigamos un aceite natural. Puede ser un aceite de almendras, un aceite de semilla de uva, un aceite de olivo. Y vamos a trabajar... De coco también. Ajá. Este, el aceite de coco ahora se usa mucho como para hacer cosas así de cocinar, el orgánico. Ah, bueno, pero hay un aceite de coco que también es este... Que prende como más líquido. Ajá. Yo casi siempre el que uso y Leti que ha ido a mis talleres, el que más me gusta es el de almendra por el aroma, pero también se puede usar el de ajonjolí. A las chicas que tienen algún tema para reconectarse con lo femenino, les recomiendo el de semilla de uva, por ejemplo. Entonces, yo recomiendo escoger nuestro espacio. En casa siempre tiene que haber un espacio para nosotras. Aunque sea un cuartito. Yo tengo... Yo vivo en un departamentito así bien chiquito, pero tengo un espacio en el que están mis libros y en el que pongo mis cosas mágicas, mis herramientas mágicas. Y ahí casi nadie pone el pie, no sé por qué. Es como la parte que queda arriba de la escalera de la entrada del edificio y ahí casi nadie toca. Digo que ya como que yo le puse mi espacio, lo marqué como los gatitos y nadie entra ahí. O sea, ahí me siento de preferencia sentarnos en conexión con la madre tierra. Así es. Yo me siento así con las piernas cruzadas, pero bueno, si no, puedes sentarte en un cojín o en uno de esos banquitos de meditación, como cada quien sienta. Ahora, tomar el aceite, colocar un poco de aceite en las manos y frotarlo, sintiendo realmente que iba pasando con las manos. Con esto estamos desbloqueando cualquier pérdida de referencias, es decir, que haya una hinchazón y estamos desinflamando cualquier parte del cuerpo que se haya desinflamado por medio de las terminaciones nerviosas. Luego le vamos a hacer así y vamos a ir dedo por dedo. Entonces, primero empezamos con las muñecas para trabajar la parte de la flexibilidad. Vamos con el dedo del fuego que ya hemos visto, que aquí trabajamos con el fuego y con la herida de la humillación. Luego vamos con el dedo del viento en ambas manos, porque dependiendo si somos diestras o zurdas, esta es la mano del puedo y esta es la mano del recibo, del dar, el recibir. En vez de descodificación, cuando hay algún tipo de padecimiento es, me siento obligada a o me siento imposibilitada de. Entonces, vamos desbloqueando esas creencias que no nos ayudan y nos vamos a los dedos medios. En los dedos medios vamos a trabajar el éter, es decir, todo lo que nos rodea la piel. Cada una corresponde a un órgano y a un elemento. A una herida, esta es la herida de la traición, la anterior del rechazo. Y luego me voy al dedo anular, aquí voy a trabajar la tierra. Todo, 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 la tierra, el abandono. Y luego me voy al dedo del agua, aquí voy a trabajar la injusticia. Y a que termino voy con los pies, igual. Van a ver que si lo hemos hecho correctamente, luego, luego nos van a ir a dar ganas de marcar territorio. Ir a hacer pipí. Porque estamos desbloqueando. Si de todos modos hay alguna inflamación, podemos poner un poco de hielo en la cabeza. Puede ser acá, si es un tema de estómago. O puede ser acá, si son algunos otros órganos. Incluso partes sensitivas y motoras se encuentran en esa parte del cuerpo. Y eso nos puede ayudar muy bien como una forma de depurar todo lo que haya, lo que se necesite reparar. El cuerpo se va a hacer cargo transitando las otras lunas. Ok. Esa sería mi aportación ritual. Pues es, es, es maravillosa, pero además es, es muy fácil. Realmente no necesitas muchísima. Porque luego nos bloqueamos y nos complicamos. Yo en algún momento, pues si no tienes aceite, pues ponte cremita. Cremita también ayuda muy bien. Ponte cremita. Si no tienes cremita, pues ve, todos tenemos en la casa aceite de olivo. O la pomadita esa, que no decimos nombres, pero hay una pomadita. Que siempre te ayuda en la oficina. Esa. Esa. Tú puedes, realmente es el, la intención. Y para que las manos se sientan amadas. Suaves. Ajá. Que le estás dando ese cariñito. Pero puedes ponerte tu cremita, tu gelcito. O sea, no es, no, no, pues ya no tuve el aceite. Porque ahí lo que estamos generando es bloqueos hacia lo que yo quiero hacer. Entonces, pues ahí, con, con esa sabiduría que te da el ser mujer divina, pues vuélvete creativa. O sea, resuélvelo en ese momento y siempre va a haber algo y que va, que te va a hacer sentirte mejor y que te va a ayudar a realizar este, este ritual. Y te vas a sentir muy bien, muy, muy apapachada, muy cobijada y con esa fortaleza para después, este, hacer todas tus intenciones. Así es. Puedes, mientras lo estás haciendo, darle gracias a tu cuerpo por repararse. Es como una forma representada por las manos, que es lo que tenemos más aquí a la mano. Porque es como un apapacho a cada uno de los órganos. Porque todas las terminaciones nerviosas están aquí. Es como que aquí le estuviera haciendo un apapacho en esta parte a mi sistema digestivo y a mi sistema, este, a mis órganos sexuales. Es como que si aquí le estuviera haciendo un apapacho a mi sistema respiratorio. Es como si aquí le estuviera haciendo un apapacho a mi piel, a mis huesos y a mis músculos y a mis, este, venas, a mi corazón, a la sangre y a todo el sistema linfático. Entonces, gracias a mi cuerpo porque se repara. Porque incluso cuando está hinchadito es porque se está reparando. Entonces, gracias a mi cuerpo porque se repara. Y respiraciones. Puedo poner una musiquita rica. Y luego me voy a los pies. Las chicas de White Willow, ahí en la colonia Roma, tienen como una bomba de lavanda que pones en el, en agua. Y luego metes los pies. Y es, es deliciosa y huele delicioso. Ahí, ahí cuando puedan, vayan. Porque, este, también tienen unos aceititos muy, muy, muy ricos para este tipo de. Muy ricos, unas, unas velitas ahí que también. Muy buenísimas. Muy ricos. Cuando hay, cuando hay algún tema, por ejemplo, de que no faltó el pleitecillo, ya sabes, ahí. Me gusta ir con ellas a comprar una, una vela que, eh, que es de azúcar. Ajá. Ajá. Y, y ayuda mucho a armonizar. Armonizar. A la casa y armonizar a todos los que habitamos en ella. Muy, muy bien. Muy recomendable. Y, este, y ahora, pues, aparte de que hagan su cheque de la abundancia, lo que podemos hacer en la luna nueva, bueno, ya saben, pasadas ocho horas o veinticuatro horas, de que en su calendario vean que entra la luna nueva. El cheque lo, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, lo pueden bajar, yo todos los, los meses lo subo, lo, lo pueden bajar, o, o si quieren tener su chequera de la abundancia bien bonita, pues, ahí con nosotros en todo está bien. Ajá. En, en la tienda de todo está bien, ahí, ahí los tenemos, ustedes nos marcan y ya les damos todos los datos, porque además están regalados en lo que es el calendario guía para lograr los deseos. Ajá. Sí tenemos chequeras, este, solas, pero pues aprovechen y de una vez ya se llevan todas las fechas en que hay que hacerlo, se llevan que hacer en cada ciclo lunar, está todo. Sí, porque lo importante es que lo hagamos constantemente. Constantemente, claro, que vayamos siguiendo todos, todos esos ciclos con los que nos ayuda el universo de una manera natural y luego por, pues, porque se nos olvida la sabiduría de las abuelas, queremos andar cambiando los ciclos y queremos andar cambiando los tiempos, ¿no? Sí. Si todo, si todo tiene un porqué, entonces, pues, vamos a, a seguirlo y vamos a, a sentirnos como que más ligeras, vamos a fluir. Sí, dejamos de cargar lo innecesario. Lo innecesario o de que, o de esforzarnos el doble, porque, pues, como no es lo natural, pues, cuesta más trabajo. Sí, en el programa, este, anteriores decíamos que incluso decir, tengo que, tengo que, ya es una carga. Sí, o debo. O debo, sí, ya es una carga, eso mejor, puedo hacer esto, me voy a, voy a hacerme mi masajito y al ratito, en la noche o más tarde voy a hacer mi chequecito. Haces tu chequecito ya con, ya con toda tu intención, ya, ya sintiendo que todo en ti se está renovando, se está recuperando y se está alineando. Y el, para hacer el imáncito de dinero es muy fácil, necesitas una velita verde, necesitas un vasito, que ese siempre lo vas a usar, un vasito nuevo, que durante todo el año vas a usarlo para lo mismo. No se vale que de repente agarramos de la cocina y revolvemos. El de la abuelita donde guarda su dentadura. Sí, no, ese no, ese no, salvo que sea de oro. Y la abuelita lo va a andar buscando. Sí, lo va a andar buscando. Este, tu vasito, un puñito de sal, siete moneditas doradas que pueden ser de las de cincuenta centavitos. Ajá. Y, este, el agua, la sal, ah, y hojitas de menta y una cucharadita de miel. Ajá. Entonces, lo que hacemos es encender, bueno, primero intencionamos nuestra vela, tú sabes que es lo más importante. Claro. Antes de cualquier cosa vamos a intencionar nuestra vela y esta vela nos va a durar los siete días del, del periodo de la luna nueva. Ajá. Y está poniendo ahí, visualizando cómo realmente es a, a través de esta vela que el arcángel Rafael está sanando todo, toda nuestra economía. Recuerda que dentro de todas las cosas que hizo Rafael con Tobías fue ir a recuperar su riqueza. Así es. No, entonces, sabiendo que esa es la luz que va a traer al arcángel Rafael y que va, va, va a llegar como lo hizo con Tobías, con toda la riqueza que me pertenece, no, no la va a traer. Una vez que ya intencionas tu velita, vas a, este, vas a poner tu vela y en tu vasito vas a poner un puño de sal, siete moneditas doradas y vas a encender tu vela siete minutos. Después apagas, después de los siete minutos, apagas tu vela, acuérdense que la vela nunca se sopla, la apagamos con una cucharita o la apagamos con este, con el apagabelas. Y si no, pues con los dos deditos, ¿no? Y esto lo vas a hacer durante siete días y ya el séptimo día sí vas a dejar hasta que se acabe tu velita y al, al vasito le vas a echar desmenuzado las hojitas de menta y una gotita de miel, entonces se queda como un, más así, una masita. Y esa masita la vas a poner en tu alacena arriba. Ah, ok. Y ya, pero no, no se va a hormiguear, no, nada, porque está totalmente intencionada, está hecha con luz. Y la siguiente luna nueva la, la mandas a la tierra que ya la sal casi se consume. No lavas tus monedas, las vuelves a, las vuelves a renovar tu, tu imán y es así, muy sencillo y vas, básicamente y eso sí, lavas tu vasito y vuelves a hacer otra vez en la siguiente luna nueva este, este ritual. Este ritual. Y es, es muy fácil, muy sencillo, este, y te da mucha seguridad. Muy bien, el imán del dinero. El imán del dinero. Pues nos vamos a un corte y regresamos hablando de la luna nueva y sus rituales. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí de regreso del corte, pues esperando que ustedes estén disfrutando con nosotros de este programa, así como lo hacemos nosotros, porque para nosotros es así como una diversión. Sí, es como, es diversión, es como nuestro espacio de cada semana en el que platicamos. De platicar, de relajarnos. Y también intercambiamos tips. Y también intercambiamos nuestros hechos de vida, porque como hemos dicho muchas veces, no, no crean que cuando uno toma, toma como decisión el acompañar a las personas, uno está en un lecho de rosas. Así es. Diría don Cuauhtémoc, ¿no? ¡No! Sí, estos días, este mes sobre todo, ha sido de grandes aprendizajes también, tanto para Leti como para mí, cuestiones, en mi caso personal, cuestiones de familia sobre todo. Por eso hace rato recomendaba la velita de azúcar, porque ya me está haciendo falta ir por una velita, porque además tengo un tema, yo con el invierno, ya les he platicado en otras ocasiones. Y el luna, luna nueva e invierno, para mí es un tema así como de, de que me mandan así como a un descanso, así de no hagas nada, tú descansa, porque sí definitivamente el cuerpo necesita repararse. Y el cuerpo se repara en invierno, el cuerpo se repara en luna nueva, el cuerpo se repara durante la menstruación, y si no lo hacemos, pues nos da sueño. Así es. Y entonces, pues ese es el sueño, el indicativo de que necesitamos estar descansando más. Pero a veces mucho más. Sí, a veces mucho más. La verdad es que sí como que decimos. Hay personas que se quejan de que, ay, tengo gripe, pues es cuando el cuerpo se está reparando. La gripe es una forma en la que el cuerpo se repara. Es una forma en la que dice adiós a las células de más, porque en el plan, constantemente el cuerpo está generando células de más por la exigencia de todos los días. Hay veces que nosotros le exigimos que haga de más por los pensamientos que nos llegan y entonces le vamos exigiendo al cuerpo. Y el cuerpo, pues va a trabajar a nuestra petición y luego, pues de alguna forma, las células que se generaron de más van a atraer virus, bacterias y microorganismos y van a entrar en nuestro cuerpo a comerse esas celulitas de más. Esas celulitas de más. Y fíjate, este, una manera también de repararte que es de autoapapacharte es respirar, respirar. Entonces, reconoce, pero de esa respiración que estamos conscientes de que estamos respirando, ¿no? A veces estamos tan metidos en otras cosas que se nos olvida respirar y estamos conteniendo la respiración. Estamos conteniendo la respiración o estamos acelerando nuestro fuego con la respiración, ¿no? Cuando andamos con motoritas y decimos, pero ¿por qué estoy así? Pues, a ver. Y luego la cabeza, la taquicardia. Claro, sí, sí, sí. Entonces, podemos ir a través de la respiración, también podemos, pues, alinear los chakras. Esa, no es caricatura, de verdad, sí se alinea. Entonces, podemos utilizar los mudras, podemos utilizar nuestros deditos para ir como que armonizándonos. Entonces, podemos crear nuestra protección con, ya saben, la posición básica, que es con el índice y el pulgar en las dos manos. Y respirar 8, ¿no? Y respirar 8, 8 tiempos, ¿no? Respiramos 8 tiempos. No, no vas a tardar más de 10 minutos y lo puedes hacer. Y después vamos a ir tomando nuestras respiraciones dependiendo de cada chakra. Tú sabes que el primer chakra es el elemento tierra. Aquí lo vamos... Nuestro derecho a tener. Nuestro derecho a tener. Entonces, unimos nuestro dedo chiquito con nuestro dedo índice y así se genera, de alguna manera, la energía del cubo o del cuadrado que es... Es como hacer una... Es un mudra. Es como hacer una resistencia, ¿no? Una unión. Ajá. Una unión. Entonces, juntas tu dedo meñique con tu dedo pulgar y también respiras. Pero consciente de que vas a respirar, bueno, vas a inhalar, vas a sostener, vas a exhalar y vas a reposar. Esta sería unión de opuestos, agua y fuego. Ajá. O complementarios, agua y fuego. Entonces, así alineamos nuestro chakra 1. Después nuestro chakra 2, pues vamos a hacer el anular con el pulgar. Ya cambias. Estás respirando primero con la tierra, bueno, con el primer chakra, después vas a cambiar hacia el segundo chakra. Después el tercer chakra vas cambiando tu dedito, ahora es con el dedo medio. Llegas al corazón y si te das cuenta el corazón, habíamos iniciado con esta posición. Que es la de pedir la protección divina, hacer este círculo. Hay algunas imágenes que tienen los mudras así. Así, claro. De hecho, en la bendición y sanación de útero, las moon mothers usamos este mudra que representa el del útero. Y este representa el yoni, la entrada a nuestro templo sagrado femenino. Fíjate. La vagina. Entonces, ya está así y después ya el chakra 5 y 6 vas a juntar todos tus dedos. Vas a juntar todos tus dedos o vas a hacer la posición así sobre tu regazo. Así, ¿no? Sobre tu regazo. Porque, claro, como dice Gina, siempre este es importante hacerlo sentado a nivel de la tierra. Si no puedes hacer la posición del loto perfecta, no importa. Pero que esté, este, ahora sí que tu chakra 1 en la tierra. Lo más, lo más cercano posible a la tierra. Sí, para que haya una conexión porque la columna es como una antenita que se conecta con las raíces y para sentirte estable, apoyado, en conexión. Porque a partir de estar parado y en estabilidad es cuando puedo avanzar. Mi madre, de mi madre obtengo la estabilidad, de mi madre tierra en este caso. Y la voluntad es del padre, que es la que me hace avanzar porque es el fuego. Es el padre fuego. Efectivamente. Y ya en el séptimo chakra ya voy a abrir mis manos porque sé que todo ese fuego que yo generé, esa luz más bien, para que no se confundan con lo que es el elemento fuego. Esa luz que yo generé, esa energía que yo generé, pues ya la uno desde la tierra hasta el padre cielo y entonces estoy perfectamente alineada. Y la verdad es que no tardas más de, son siete, ocho minutos y con eso puedes sentirte. Es un ejercicio muy rico. Muy rico, bien energizado todo el día, lleno de... Y es importante conocer, por ejemplo, si tú tienes la colitis, la gastritis, ese fuego que se te da aquí. El fuego contenido. El fuego contenido. Entonces, pues, respiras, te visualizas ahí y puedes hacerlo, son dos minutos, un minuto. Haces tus respiraciones y vas a ver que poco a poco vas escuchando tu cuerpo y te dice, este, pues a lo mejor te dice, ven, vamos al baño. Y respiras tres minutos y ya sales como si nada hubiera pasado, porque necesitas esos espacios para ti y necesitas escuchar tu cuerpo. Así es, y darle a tu cuerpo, este, te vas a decir, alegría Macarena, ¿no? Pues sí, también, también es parte, parte de, pues de nuestro ciclo vital. Así es. ¿No? Se, este, es, es parte de ese ciclo de, pues de compartir, de celebrar, de, pues ahí les va un tip, y ahí viene la palabra coito. Ajá. De compartir. De compartir. De compartir. De compartir, entonces, cuando tú estás dando lo mejor de ti, como es en la, en, en el coito, pues, comparte, celebra, salen chispas. Así es, y es un momento de comunión con el universo. Así es. Porque cuando hay un orgasmo, las personas no estamos pensando, estamos. Sí, así. En apertura. Ajá. Y sintiendo solamente. En ese momento es que hay una conexión de todas nuestras partes. De todas nuestras partes. De todos nuestros cuerpos, incluyendo tu divinidad. Por eso, literalmente, ves chispas, ves estrellitas, ¿no? Así es. Es, 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 es eso. Entonces, vamos a escuchar nuestro cuerpo, vamos a compartir, vamos a celebrar, y hacerlo contigo misma. Porque nos reprimimos, ¿no? Ay, no, no tengo, no tengo tiempo de respirar. No tengo tiempo. No. Ahora sí que no tengo, hasta hay una, por ahí escucho a personas, ahora sí no tengo tiempo ni de respirar. Sí. ¿Cómo? Ajá. Y entonces, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y sí, de veras, se nos solvida respirar. Por eso hay veces que la persona está muy alterada, a ver, aquí y ahora respira. Porque eso nos, nos hace darnos cuenta de que en el aquí y en el ahora estamos a salvo. Claro, y en el aquí y en el ahora se te quita el dolor de cabeza, se te quita la migraña, solamente cambiando esos ritmos de respiración. Y es muy, pues, muy sencillo, muy económico y tú lo puedes hacer donde quiera que tú estés. También ayuda, por ejemplo, cuando una persona está, está muy, muy estresada y cuando vamos a, con alguien a un hospital, a cuidarlo, a acompañarlo. Además de hacerle caso, o sea, no sirve de nada que yo esté en el hospital. Ah, claro. Sí, sí. Porque voy a ir a visitar a mi abuelita al hospital. Ah, abuelita, ¿cómo estás? Bien. Cámbiala la tele, ¿no? Porque quiero ver el fútbol. O estoy acá. Ajá. Eso no. O sea, se supone que yo voy a visitar a alguien al hospital, es para acompañarlo y hacerlo sentir en casa. Porque de las cosas que necesitamos cuando estamos enfermos, es sentirnos en un espacio amable y un espacio contenido. Ayuda mucho respirar junto a una persona que está enferma. Hacer... También... Que sienta nuestra respiración. Bueno, nos vamos a ir a un corte y ahorita viene otro tip para cuando estés de alguna manera enojadillo con tu marido. Oh, aparte de... O pon o pon. Aparte de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí de regreso en nuestro programa Mujeres y Vidas. Recuerda que nos puedes ver todos los miércoles a las 8 de la noche o también los días viernes en la repetición a las 12 del día. Y estábamos diciendo que íbamos a compartir un tip para cuando estás conlojada con tu marido. Recuerda que lo primero que deberíamos de, pues uno de los, de la plática importante con nuestro marido es irnos a acostar contentos, ¿no? O sea, como que bueno, ya nos peleamos, pero como que a la hora de acostarnos, hacer la paz, no es tan bonito acostarte ahí en falta de armonía. Pero pues si se acuesta y se voltea, entonces una manera como de armonizar es sincronizar tu respiración con él. Ajá. Entonces porque de repente, pues él está en la inhalación y tú estás en la exhalación o algo así. Entonces tú conscientemente te esperas y dices, ok, ahorita voy a inhalar. Inhalo. Y va a llegar un momento en que se sincroniza la respiración, esto entra en armonía y es como mágico porque vas a ver que otra vez. Los inconscientes se reconocen como uno. Se reconocen, sí. Y vuelves a, ya te abraza normal o ya. Ah, muy bien. Entonces es muy mágico y es muy fácil. Sí, sí, claro. Nada más es un tip. Aparte de de Hoponopono, el tema de decir papel para moscas. Papel para moscas, sí, claro. Papel para moscas, papel para moscas para que se quede pegada. Pegada toda esa desavenencia. Así es. Y ya, y ya vaya fluyendo todo mejor. Vaya fluyendo. Papel para moscas no solo funciona para el, con el esposo también. Ah, no, para todas las relaciones. Cuando tú ves venir al jefe que le ves cara de que, ay, quién sabe qué me va a decir. Entonces ya nada más tú dices, ay, papel para moscas. Y ya se queda ahí pegado también con el suegro, la suegra. Todas las relaciones que uno considera que necesitan mejorarse o ser más armónicas. Pues así, así funciona. O la señora de la, este, de la recepción del, cualquier entidad. De cualquier entidad de seguridad gubernamental. También hay que dar muy bien. Que bueno, también saludos, no todas son iguales. Pero si tú la ves así medio estresada. Y es que todo. ¿Ya que vino usted? Papel para moscas. Es que todo, es que todo depende de, también, si nosotros ya vamos con la idea de, ay, a ver qué cara me van a poner. A ver qué me van a decir. Me voy a perder tanto tiempo. Ajá. Pues tú también ya estás creando ese espacio. Ese espacio. Entonces vamos a, pues, armonizarlo. Y hay muchas, muchas maneras de hacerlo. El Ho'oponopono es vital, es básico, es muy amable. Y el papel para moscas, pues, es así como que tú vas bajo la manga, cuando vienes, ves, ver, y así como que ahí viene la energía negativa. Del enojo y la furia. Del enojo y la furia. Pues sacas tu papel para moscas. Sí, es solo de, solo de. Y además hasta te ríes, ¿no? Porque yo me lo, yo visualizo cómo se queda así. Pegada a la mosca. Sí, pero. Sí, es, es decir, el Ho'oponopono, si yo hago una mesa de ancestros, es responsable de esta situación, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Papel para moscas, papel para moscas, papel para moscas. Es como la flor de lis, que la ponemos en alguna situación que no es muy agradable, en alguna situación violenta, pongo la flor de lis en esta situación. Y hasta en gotitas se puede conseguir la flor de lis, se puede conseguir la flor de lis en un spray, o basta, como recuerden que el inconsciente reconoce igualmente lo real, lo virtual, lo simbólico, lo imaginario, decimos pongo la flor de lis en esta situación, o vemos una fotito de una flor de lis, o el símbolo de la flor de lis como el de los scouts, y ya con eso ya estamos poniendo armonía en un lugar y en un espacio. Esa es una, y a mí también, pues, ahí me gusta brujear, me gusta mucho la de gotas de rocío, porque además recuerdo todo lo que implica las gotas de rocío, la alquimia y eso, entonces ahí sí saco esa parte brujil en mí. Pero bueno, Gina, ¿qué tienes próximamente? Pues mira, próximamente, aparte de que ya saben que en marzo, 30 a 31 de marzo, primero de 2 de abril, me voy al encuentro Mujer Raíz en Playa del Carmen, vamos a estar con la abuela Margarita, vamos a ser varias terapeutas, sanadoras, brujas, chamanas, mujeres que comparten su medicina, vamos a estar por allá, y bueno, ahorita tengo el ritual de Lupercalia, que es el ritual del amor, el próximo 4 de febrero, el sábado, aquí en la calle de Frontera 41, en la Colonia Roma, vamos a estar ahí al mediodía para celebrar el amor. Y este próximo viernes, pasado mañana, tengo un círculo de oráculos en el que Aline Hermida, terapeuta y tarotista, nos va a acompañar para leer el tarot, y yo voy a leer las runas, y además vamos a trabajar con el oráculo de la diosa. Ay, pues está, está muy padre, y yo les recuerdo que el 5 de febrero está nuestra reunión para sanar, con ángeles, en el que vamos a estar enfocados también en el amor, en, pues, cómo activar otra vez tu relación de pareja, cómo amarte a ti misma, y a partir de ahí, pues, hacerte hacedora de milagros. Recuerden que esta reunión es con el propósito de ayudar a la Casa Hogar Margarita, entonces vamos a, pues, vamos a aportar. Ellos me han dicho que ahorita lo que necesitan es leche, papel de baño y champú. Entonces, pues, te pido que lleves algo de ello para que podamos hacer, pues, son, bueno, 21 niñas y 4 niños. Muy felices. La Casa Margarita es una que está en, este... Por Santa María la Ribeira. Ajá, sí, sí. Ajá, ajá. Entonces, pues, vamos, los esperamos ahí, toda la información está en, todo está bien, tanto en la página web como en el Facebook. Entonces, pues, ya vamos a despedirnos. Ya nos tenemos que despedir, muchísimas gracias, y disfruten esta luna nueva con los tips que les acabamos de dar, y no se olviden de buscar a Leti Neri en sus redes sociales. Como Todo Está Bien, o como Leticia Verónica Neri Guzmán en el Facebook, o la página web todoestabien.com.mx. Y a mí me encuentran en mis páginas de Facebook, Georgina y Jen Cárdenas Corona, o Gina Cárdenas, o me pueden mandar un correo a ijen68 arroba hotmail punto com. Claro que sí, recuerden, sus ángeles siempre les acompañan, y si tú estás bien, pues todo está bien. Gracias. Y así como dice Gina. Si sana una, sanamos todas. Bendiciones. Radiotv.mx presentó. Gracias. Gracias.